Yo tengo un documentado de una vaina de juidero aquí abajo, que vayan para otro lado. Quienes viven en la ciudad Juan Bosch están renuentes. Con la instalación de un centro de retención de nacionales haitianos, que tienen proyecto migración, aseguran que esa comunidad se opone a la construcción de ese proyecto. La del diablo, aquí no va a llevar el demonio con esa vaina, tío. Que no lo pongan aquí. Que no debían de ponerlo aquí, porque ahí sí vería que nos jodimos. ¿Se dejó buscar otro sitio? Claro, aquí hay muchos sitios donde hacer eso. ¿Por qué cree que no es factible? Porque no es factible. Don Radamés Rodríguez considera que esa iniciativa no solo arrabalizará el sector, sino que provocará caos en el proyecto habitacional. Centro de detención para aquí, aquí lo que necesitamos es que la gente no tenga miedo cuando salgan a comprar en un supermercado. No tenga miedo cuando vayan a trabajar en el puente allí que lo atracan. Otros estarían de acuerdo con un centro de detención, pero no exclusivos para ilegales haitianos. Un centro de detención. Es una cárcel. Es una cárcel. Bueno, sí, porque un centro de detención. Todos los proyectos grandes, como es la ciudad de Juan Bosque, yo entiendo que uno de los proyectos habitacionales más grandes de la República Dominicana, deberían tener centro de detención. Pero soy reiterativo en esto, no es exclusivamente para una clase específica de extranjeros. Usted ha mencionado haitianos, ¿verdad? Para cualquier extranjero. La Dirección de Migración está licitando los terrenos para la creación de un centro de acogida de haitianos ilegales, aunque aclararon que no será próximo a las viviendas en la ciudad de Juan Bosque. Juan Francisco Herrera, RNN